Con este fondo así, otaku, déjame decirte que por 20.000 pesos que vale este teléfono que tengo acá en mis manos, que es el Nokia 2.4 o... Marquetineramente dicho, 24M, que es la edición que se vende en Mercado Libre, que... No sé cómo le voy a poner el título a este video porque quiero que lo encuentren tanto si buscan Nokia 2.4 como que si buscan Nokia 24M porque es literalmente lo mismo. Cuestión, por 20.000 pesos que vale este teléfono, yo creo que le pegaron el palo a todas las cosas que una persona podría esperar por este presupuesto e incluso un poco más y rompiéndole el orto a toda la competencia que está actualmente acá en Argentina. ¿Por qué lo digo tan así? Sí, conclusiones. Si querés, déjale a correr en un segundo plano para darme la view, dejar un like por anticipado, suscríbete al canal y anda por ahí abajo, te dejo el link de compra a Mercado Libre. Igual ya te voy a explicar un poco más eso. A ver, ¿cuáles son las cosas que trae este teléfono por las cuales yo considero que por este precio... A ver, gama baja, 20.000 pesos, 10 de 10, por presupuesto y por competencia más que nada. Procesador. Por su gama, por su precio, por la competencia, considero que sí. Tiene un procesador que es superior a, por ejemplo, el Galaxy A02 que vale lo mismo. Tiene un procesador que es igual o superior energéticamente hablando que el Motorola Moto E7 ePower con una base de almacenamiento que por este precio es inesperable, de 64 GB. Obviamente no es, digamos, la memoria más ProMaster Crack en velocidad de transferencia de archivos que vamos a encontrar, pero no deja de ser una memoria de 64 GB. Con 3 GB de memoria RAM, que a todo esto lo combinan con un sistema que está libre de todo. O sea, es la configuración ideal que todo gama baja debería de tener. Porque en un gama baja generalmente se escatima en memoria RAM, en procesador, en memorias. Entonces está bueno combinarlo con un sistema que por lo menos sea libre, no como Samsung o otras marcas más. En este caso tenemos un sistema libre y no solo un sistema libre, sino que es Android One. O sea, no es que se llama Android One, es el proyecto en realidad. Este teléfono tiene Android 11, pero como pertenece al proyecto de Android One, básicamente tenés 3 años de soporte incluido. Obviamente como todo gama baja o como todo teléfono tiene apartados en los cuales no va a destacar para nada. Por ejemplo, pantalla, por ejemplo, sonido o cámara frontal, que es una cosa horrible. Pero, por ejemplo, apartados como la cámara trasera, como el confort, porque no, que está bastante cuidado, la estética, el sensor de huellas y demás, son apartados bastante claves que vamos a conocer del todo en esta radio. Como te comenté, abajo te voy a dejar el link de compra, dato pendiente que tengas en cuenta. El color azul, que no sé por qué para mí personalmente es el que mejor se ve, es el que está más barato. Este teléfono lo compré por 20.000 pesos. El color gris vale 23.000 pesos. No sé por qué vale 3.000 pesos más. Pero, bueno, tenedlo en cuenta, simplemente. Si querés ahorrar un poquito, compra el color azul. Que a mí en lo personal, la verdad que me gustó bastante. Pero dejando de lado eso, del cual ya vamos a hablar un poco, te quiero juntar también el link de mi Instagram. Si tienes dudas, comentarios, dejalas por abajo en los comentarios. O si no, también podés pasarte por el link del grupo de Telegram. Podés debatir ahí con la comunidad. Yo también estoy ahí. Y si te unís al grupo de Telegram, previamente habiéndote suscrito, Dejame decirte que por ahí te aviso cada vez que suba videos. También tenés TikTok, abajo en el descripción, te lo voy a dejar. Y si no, tenés Twitch. Estoy streameando todos los días. No tiene nada que ver con tecnología. Pero, por lo menos, te puedes pasar para un contenido alternativo. Ahora, habiendo comentado esas cositas, vamos a hablar rápido, porque esta review va a ser bastante larga, creo. Y si no, bueno, mejor. Misión cumplida. Vamos a ser realistas, ¿sí? No vamos a tirarle mierda al teléfono. Realmente no considero que este teléfono tenga un punto malo. Si no, considero que hay puntos en los cuales hay que obedecer el sentido común y analizar. Entiendo que por este precio no va a destacar en esto. Y entiendo que la pantalla no es un punto al cual busque destacar demasiado. No dejamos de tener una pantalla de 6.5 pulgadas, con una tecnología IPS, que tiene una tasa de refresco claramente de 60 Hz, esto lo voy a empezar a aclarar en todos los teléfonos, con una proporción 20 a 9 y una resolución que es HD+, únicamente. No considero que sea una mala pantalla. El equipo grande lo tenemos, los aprovechamientos en cuanto a lo que es los marcos de la pantalla están bien. De hecho, a modo de comparativa, lo comparé con el legendario Moto7 Plus, que tiene mi madre, lo comparé, y literalmente tiene la misma pantalla. O sea, de misma pantalla no me refiero a mismos ángulos de visión y demás, o sea, me refiero a dimensiones. Se ve exactamente igual, exactamente igual de aprovechada. Ahora, ¿dónde considero que no destaca esta pantalla? Es, primeramente, en ángulos de visión, ¿sí? Si sos una persona que quiere ver una serie, o quiere ver la pantalla del teléfono desde la mesa, te vas a dar cuenta que pierde bastante brillo, y es muy grosso el brillo que pierde, pierde bastante brillo. Y no solamente es el tema de que pierda bastante brillo, sino que también a eso lo combinan con una escasez bastante importante de brillo. A ver, dato clave importante, relevante para todo el mundo, en la calle, para escribir, mandar mensajes, y leer alguna página que tenga un fondo blanco, mientras no tengas el fondo oscuro, se va a ver bien. Pero inmediatamente te vas a dar cuenta que le falta más brillo. Es inmediato. O sea, la vas a sentir poco brillante. Incluso me atrevería a decir que el brillo máximo, es peor al que tiene los equipos de moto, como el G9 Play, el Moto G30, el Moto E7 convencional, o el City Power, que incluso considero que el City Power tiene más brillo máximo que el City Plus, así que el brillo de la pantalla va a ser un factor importante a considerar. De nuevo insisto, mientras tengas un fondo blanco así, como este, lo vas a ver, o sea, vas a leer por lo menos lo que te escriben, pero foto y video, olvídate. Ahora, en líneas generales, descartando esos dos puntos principales, no sentí que la pantalla se vea mal, dejando de lado esas pequeñas cosas, y que tiene un tiempo de crisis bastante grande, o sea, cuando te desplazás por el escritorio, en algunas cosas sentís que deja algún pequeño rastro. Descartando esas cosas, el panel se vive bastante bien, o sea, representa bien los colores, para interiores se ve excelente. La consumición multimedia en YouTube se puede ver hasta en 1080. Un pequeño punto nomás que en YouTube noté, es que pese a que esté en 1080, eso va a ser un poco raro de explicárselos acá a ustedes, y que ustedes lo vean. Sentí que pese a que esté en 1080, el bitrate que maneja es más bajo. No sé si es una cuestión de la limitación de YouTube o qué, pero por lo menos, cuando yo pasé un video al celular, de hecho, instalé TikTok, y los TikTok que están en mi TikTok, están subidos con este teléfono, se ven bien, o sea, todo video en red social se ve excelente, no es que vamos a tener baja de calidad, como en el 7G Power o demás. En este aspecto, la consumición multimedia se va a hacer bien, incluso si pasan el video adentro del teléfono y lo reproducen con Google Fotos, por ejemplo, se va a ver bien, solo que en YouTube note ese pequeño detalle. Aún así, para consumir multimedia, te recomiendo que lo acompañes con unos buenos auriculares, porque el parlante altavoz es esperable por el precio, nada más. No es malo. Tenemos baja de potencia, o sea, no es un parlante tan fuerte en este aspecto, y tampoco es un parlante tan claro, o sea, tiene, como por así decirlo, vas a entender lo que reproducís, pero no esperes la gran cosa, de hecho, incluso ni siquiera tenemos parlante estéreo. Lo importante destacable en esta gama es que no lo pusieron en la parte de atrás, lo pusieron en la parte de abajo, que sí, se sigue tapando, obviamente, pero aún así, insisto de nuevo, está en la parte de abajo, y al menos nos da un poco de dirección. Como pudiste haber visto, no es la canción más adecuada para hacer las pruebas, pero es una que no tiene copyright, quiero creer y si tiene copyright, la voy a silenciar, así que si vieron esos silenciados, seguramente es porque tenía copyright, en fin, el parlante no tiene buena potencia, pero por lo menos, digamos que está haciendo un poco de presencia, notificaciones y demás, lo vas a poder escuchar, obviamente. Ahora bien, pese a que la pantalla tenga un panel de 6.5 pulgadas, o la pantalla C, mejor dicho, o sea, o el equipo tenga, ahí está, pese a que el equipo tenga una pantalla de 6.5 pulgadas, el confort, como les digo, se va a vivir como un teléfono grande, o sea, es un teléfono que se iguala al Motorola Edge con funda, o sea, es un equipo grande, pese a que este tenga una pantalla de 6.77, que está casi para la 6.8, ahí vemos un poco lo que es el aprovechamiento, se vive grande, pero gracias a que la batería es de 4.500 mAh, esto le permite tener un diseño fino, también, también de paso, se puede decir elegante, pero no solamente eso, sino que es liviano, sí, o sea, no vamos a dejar de sentir un teléfono grande, o sea, si vos querés un equipo grande con una buena pantalla, una pantalla bien grande como esta, la vas a tener, o sea, vas a sentir que tenés un equipo de en serio bastante grande, no puedo cerrar la mano, pero a la vez también tenemos un teléfono que es muy delgadito en este eje, espero que se esté viendo bien, si no, ahí lo vamos a poner, es bastante delgadito, sí, eso, por mí, me parece importante, porque cuando se lo guardan en el bolsillo, por lo menos no tienen un equipo tan grande, y también es liviano, por si ustedes lo usan en la noche, por ejemplo, boca arriba, tienen el teléfono así, o lo usan demasiado, no se van a cansar, y en todo momento el teléfono se va a sentir bastante liviano, y también, conjunto a eso, duradero, porque si se cae un teléfono liviano, tiene menos chances de que se rompa como uno que puede ser más pesado, eso, tómenlo con pinzas, pero mayormente funciona así. En cuanto a lo que es el diseño, ya hablando un poquito más personales, este degradado se parece mucho al Moto 7 Plus, puede ser, o sea, lo vi muy similar, aunque de diferencia con el 7 Plus, claramente tiene las cámaras, y un pequeño texturizado que tiene, en este eje, el cual, bueno, les da bastante grip. Ahora, no voy a hablar sobre los botones, de hecho, ya quiero dejar de hablar un poco sobre el diseño, pero no quiero dejar pasar de largo una salvajada que hizo la gente de Nokia. Ese es el botón del Google Assistant, ¿sí? Lo tenemos del otro lado, pero lo tenemos literalmente posicionado a la par del botón de encendido, y acá vamos a encontrarnos con varios problemas. Primero, si gatilla fácil. Segundo, cuando lo levantas, mayormente, cuando uno lo levanta, ya de paso lo va prendiendo, o sea, va apretando el botón de prendido, y donde reposa el otro dedo, en el botón del Google Assistant. Entonces, varias veces me pasó que lo quiero levantar, y agarro el botón del Google. O sea, incluso cuando está en el bolsillo, es muy fácil de gatillar. Lo ideal acá hubiera sido que la bandeja para la simla ponga en el lugar del botón, y viceversa. Entonces, de esa forma, por ahí se logra un confort mejor. Lo bueno es que se puede deshabilitar mediante el sistema, ustedes se van a ajustes, en la sección de gestos, ahí lo van a poder deshabilitar, pero obviamente no es lo ideal. Además, tampoco se puede remapear, así que básicamente tenemos un botón al pedo. En cuanto al sensor de huellas dactilares, déjame decirte que lo tenemos en la parte de atrás, seguramente ya lo viste, por eso es que te lo menciono. Su funcionamiento es óptimo, igual aún así, no es el único medio de bloqueo, más allá del tradicional pin, patrón y demás. Podemos tener reconocimiento facial, el cual yo no lo estuve usando tanto, porque incluso, para el día de uso que lo grabé previamente a la review, estuve viendo a ver qué onda, y es lento, sí, es lento, así que no lo recomiendo, porque encima de lento es inseguro. Así que para eso básicamente es mejor utilizar el sensor de huellas, o utilizar alguna clave. A ver, el sensor de huellas es bueno. Es igual de rápido que un E7 ePower, es igual de rápido que un, no sé, ¿por qué no compararlo un poco? Moto Edge, porque, pese a tener un sensor óptico, es igual de rápido. Por ejemplo, es igual de rápido que un E7 convencional, un E7 Plus, un G9 Play, un Moto G30, pero es menos constante, porque, primeramente, el espacio es un poco más chico, eso por ahí a lo mejor juega un poco en contra para la constancia, tampoco tenemos un relieve tan marcado, así que por ahí a lo mejor podemos confundirnos al principio, pero pese a que no nos confundamos, a veces puede ser un poco inestable el funcionamiento, porque si bien siempre trata de ser rápido y eso se nota, hay veces en la que por más de que pongas el dedo bien, no te lo reconoce, y eso va más allá de si tenés el dedo húmedo, de si el teléfono está húmedo, de si hay humedad, de si lo que sea, o sea, literalmente falla de manera random. Entonces, a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. En mi experiencia, eso solo pasó el 15, 10, 7% de las veces, pero sí se nota que no es completamente estable, y a veces puede ser inestable, y puede llegarte a fallar, no es tan constante como otros. Por lo menos, sí conserva la eficacia, es decir, es rápido, pero a veces puede darte dolor de cabeza. Antes de hablarte sobre el tema de su rendimiento, en cuanto a lo que es el procesador, el cual, si sos entusiasta sobre todo eso, más o menos ya sabrás qué esperarte, quiero hablarte un poco sobre la batería, porque te comenté que el confort que tiene es gracias a que claramente tenemos una batería que se puede decir que es más chica que el promedio de teléfonos de hoy en día, que es de unos 5.000 mAh. En este caso tenemos una batería de 4.500 mAh. Algo así como lo que yo tengo, por ejemplo, en mi Motorola Edge. Pero, a diferencia de mi Motorola Edge, demostró ser mucho más rendidora esta batería, pese a incluso tener un procesador de la línea P de Mediatek, que está mal optimizado en este entorno. Que después vamos a hablar un poco más sobre esto, porque en realidad, la batería en líneas generales rinde bien. O sea, para todo lo que es el uso social, la batería la vas a poder sacar promedio de 8, 9, 10, 11 horas de pantalla activa, pese a tener 4.500 mAh. La verdad que la batería se comporta excelente para este equipo, obviamente con eso acompañado, que como el brillo de la pantalla no es tan alto, y siempre y cuando los usen interiores, con el brillo así, ya vas a estar bien. Así que, por lo menos, la batería cumple bastante. Lo que sí no cumple mucho es, primeramente, la presencia de un micro USB, lo cual para algunos puede suponer un problema. Yo manejo un lema, mientras ande no pasa nada, así que anda, anda, anda. Lo malo acá es que tiene un cargador de Apple adentro de la caja, es de 5 watts, así que sí, lamentablemente va a tardar 3 horas y 45 minutos, me tardó en cargar toda la batería. Eso fue medio que una cuaterie, por ahí fue un mal ciclo, pero en promedio de 3 horas y media, más o menos, es lo que va a tardar en cargar. O sea, conclusión, podés llegar al final del día, pero aún así, pese a que te sobre, por ejemplo, un 50% de batería, porque por ahí no sos una persona que lo usa tanto, y dice, bueno, con ese 50% me alcanza para el otro día, te recomiendo que lo pongas a cargar, porque en caso de que ese día no llegues al fin del día y lo tengas que cargar durante el día, lo más probable es que tarde bastante en realizar esa carga, así que es mejor que lo pongas a cargar en la noche. Llegamos a hablar sobre el tema de su rendimiento. Y a ver, la verdad es que con el Helio P22 que tiene internamente, los 64 GB de almacenamiento y los 3 GB de RAM, considero que es una optimización bastante buena, incluso sumando con el tema de su sistema operativo que es libre, los 3 GB de RAM lo acompañan bastante. Hablando por el tema de desempeño de RAM por tener Android libre, uno pensaría que es más. Sí, es más, pero tampoco es la clase de teléfonos del cual vos dejes una aplicación en segundo plano y al día siguiente siga estando abierta o dejes una app en segundo plano y le sumes 10 más y pretendas que esa aplicación número 11 todavía esté ahí en segundo plano. Entonces, siempre usando el sentido común, la gestión en la RAM se va a hacer de manera coherente y bastante buena. Va a lograr mantener más las aplicaciones que el promedio de teléfonos en este rango de precios que tienen 2 GB de RAM, o sea, el número de aplicaciones por ahí es un poco más, pero tampoco te confíes tanto de abrir mil millones de aplicaciones, ¿sí? Porque si bien la memoria interna te va a permitir tener varias aplicaciones, por ahí la RAM en ejecución no se comporte como vos lo esperás. En cuanto a lo que es el rendimiento en general, no es un chip que se destaque por andar completamente fluido, o sea, en el día a día, en el sistema va a andar fluido, pero en cuanto a lo que son las aplicaciones del día a día, por ahí a lo mejor encontrés algunas trabas. Por ejemplo, si bien Instagram mayormente en el scroll va a responder bastante bien, por ahí con los swipe de derecha e izquierda para abrir la cámara, para aplicar efectos y demás, ahí empiece a trabarse un poco. Como que por ahí a lo mejor se dejan renderizando un video, o sea, suben una historia en formato de video, hasta que no se termine en subir la historia probablemente el teléfono vayas a presenciar lag en casi todas las aplicaciones y eso es porque claramente está procesando un video. O así como que por ahí, por ejemplo, con Twitter se da una app con la que se traba rotundamente, o sea, estamos viendo que no es un teléfono especialmente rápido, pero por lo menos en las apps del día a día, Whatsapp, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, aplicaciones de mensajería instantánea y navegación web, se la va a bancar bastante bien, de una manera óptima. No siempre fluida, pero por lo menos siempre trata de ser constante y no es que vas a estar tres años esperando que te abra el teclado o tres años esperando que te cargue un juego y dicho sea de paso, sí, se puede jugar con este chipset. No es lo más óptimo del mundo, por ejemplo, Asphalt 9 tiene problemas con la carga de gráficos, de hecho, completamente inútil la jugabilidad, ni pierdan tiempo instalándolo, pero por ejemplo, juegos como Free Fire o vas a poder correr con gráficos máximos, Call of Duty Mobile, mi experiencia fue con gráficos bajos y FPS altos, pero no eran constantes y tenía tirones o por ejemplo con Pog Mobile que te deja llegar a gráficos medios y ahí sí es bastante constante o por qué no Minecraft que en la versión que yo descargué de la Play Store al día de la fecha anduvo bien, le tuve que bajar un poco la calidad gráfica a distancia, o sea, ponerlo en 8 chunks creo que se dice, ahí para que ande mucho más fluido, o sea, no es que se traba ni nada por el estilo pero simplemente han dado una baja tasa de FPS, entonces le bajé un toque la distancia de dibujado para que sea un poco más eficaz y en ese entorno anduvo mucho mejor, de hecho, grabé las pruebas de rendimiento antes de grabar la review y se van a subir próximamente para que puedas observarlas vos más en detalle, así que la verdad que para gaming sí se puede usar. Un tema nomás es que la línea P si bien no tiene problemas en el día a día de calentamiento ni de consumo de batería, cuando le exigís pura y exclusivamente solo para gaming ahí sí se pone un poco brava la cosa porque en mi experiencia calentó bastante en esta zona de la cámara más que nada en la sección de los botones de volumen más y menos calentó muchísimo en la parte interior entonces sí, no es un chip que se destaque por calentar cuando están haciendo tareas del día a día a rentar de video y demás pero pura y exclusivamente cuando juegan ahí sí se siente que levanta temperatura y de manera rápida. Con esto no quiero decir que el chip te queme los dedos o que el teléfono se sienta muy molesto pero sí se nota que es fácil hacer que levante temperatura lo bueno es que llega hasta cierto punto y no es que sigue calentando más todavía por eso digo que no es que te queme los dedos pero sí en 10 11 12 minutos de por ejemplo Free Fire con gráficos máximos logró sentirse mucho más tibio que el promedio de teléfonos en esta gama incluso que el E7 y Power que tiene un chip cuyos nanómetros son más grandes entonces cuanto más grande más consumo y más calor en este caso es todo lo contrario porque este chip tiene 12 nanómetros pero aún así tiene su nivel de consumo tanto en calor como en batería cuando lo exigen porque si bien la batería como les comenté les va a durar para el día a día cuando jueguen van a tener un panorama completamente diferente donde en un día normal sin juego y con uso de cámara y redes sociales llegas a unas 9 horas de pantalla jugando probablemente solo hagas unas 5 5 horas y media de pantalla porque es un chip que cuando lo exigís pura y exclusivamente para gaming ojo esto solo para gaming consume y calienta en esta review no vamos a hablar mucho sobre el sistema porque como te comenté tenemos Android Stock el cual básicamente es Stock no tiene nada en el otro mundo más que una aplicación de Nokia que se llama MyPhone así que no vamos a hablar mucho sobre eso vamos a hablar sobre la cámara que es lo último que me toca mencionarte en esta review y a ver en cuestión de sensores tenemos dos pero uno nos va a servir el principal es de 13 megapíxeles es un sensor f2.2 tenemos un sensor destinado para retrato que es de 2 megapíxeles f2.4 y un sensor frontal que lo tenemos en forma de notch tipo gota que es de 5 megapíxeles a ver la cámara frontal la descarto en buena luz tenemos resultados ok en baja luz mayormente siempre van a salir movidas así que a menos que tengas un pulso muy bueno no te recomiendo usarla mucho sino más bien dar vuelta al teléfono con un temporizador y sacar la foto de la antigua usanza ya que considero que al menos por este precio la cámara trasera de 13 megapíxeles pese a no ser un sensor de 48 ni de 64 hace un trabajo bastante bueno en especial en buena luz se nota que el HR trata de levantar bastante lo que son las altas y bajas luces tratarlas de equilibrarlas porque si obviamente el sensor de 13 megapíxeles no es un sensor de alta gama por ende va a escatimar mucho de rango dinámico de colores también incluso se nota que está bastante trabajado el tema de los colores a veces saturando los demás y tiene una interpretación no tan correcta pero a nivel de rango dinámico se va a vivir bastante bien vamos a tener ruido a las sombras gracias a que el sensor no es tan grande entonces si vamos a presenciar un poco de ruido pero para redes sociales las fotos están mucho más que correctas lo único que si no está tan correcto es el tema de video si tenemos la grabación de video en 1080 supuestamente tiene estabilización pero aún así no es el tema del video lo que no me gusta sino es el tema del sonido que capta el micrófono el cual considero que está bastante comprimido bueno esto vendría a ser un ejemplo de grabación de video con la cámara del nokia 2.4 o 24mm como le quieran decir ustedes estoy relativamente cerca del micro supuestamente este teléfono presume tener una estabilización al menos en los ajustes de cámara se ve que tiene la opción de estabilizar pero al menos en la preview no se ve estabilizado eso sí al menos yo no lo veo estabilizado pero por lo menos la calidad está decente eso sí el día está nublado teóricamente el rango dinámico debería ser inferior pero la verdad está siendo bastante positivo al menos en la preview eso sí pese a grabar en 1080 a veces suele tener como menos calidad pareciera que te viera cropeando de 480 o algo así eso sí lo ven en la compu si lo ven en el celu probablemente no lo noten esto sería una especie de ejemplo grabado con la cámara frontal obviamente el audio se escucha súper lleno de viento seguramente pero bueno como pueden ver no es la mejor cámara del mundo encima te voy alejando bastante el brazo y tiene un zoom muy agresivo con un rango dinámico horrible sinceramente siguiendo por el tema de fotos luz media y baja ahí sí ya vamos a empezar a perder un poco más lo que es el detalle especialmente con luz baja tenemos modo nocturno por lo menos que va a levantar bastante la luz de hecho por ahí seguramente les estoy mostrando algún ejemplo de acá en el interior de mi casa con solo la luz esta que es de 9 watts y apagando todas las demás luces se nota bastante que levanta mucho lo que es la luz y eso se agradece bastante porque no es una cámara y punto por lo menos le metieron un poco de cosa pese a que no tiene modo pro nada por el estilo el detalle claramente es inexistente pero de nuevo insisto para redes sociales está mucho más que correcto entonces por 20.000 pesos como podrás haber visto es una combo bastante interesante especialmente destacando un par de cosas primeramente el procesador no es el mejor del mundo pero siempre para las tareas básicas se va a comportar de una forma correcta además de que te va a permitir descargar muchas aplicaciones porque tenés 64 GB de almacenamiento tenés Android Libre que se actualiza todos los meses que encima te lo acompañan con una base de RAM que es de 3 GB o sea considero que ese es el pilar más fuerte que puede tener en este teléfono y más también si querés considerar el hecho de que su cámara si bien no es la mejor del mundo por su gama considero que también puede destacar bastante al menos para todo lo que es el entorno de redes sociales así que la verdad bastante recomendable si buscas un equipo para redes sociales un equipo para una persona que no lo busque tanto para gaming y si lo buscas para gaming que no sea demandante que solo busques jugar juegos como Free Fire Pug Mobile y Minecraft juegos los cuales son livianos y los va a correr bastante o por qué no Roblox que muchos me preguntan a veces considero que es un teléfono bastante óptimo para esas personas que incluso también dicho sea de paso no quieren pagar un teléfono tan caro si si ya sé 20 mil pesos sigue siendo un presupuesto pero claramente mejor teléfono por este presupuesto creo que no vas a encontrar así que por acá la review quiero que me digas qué opinas acerca del teléfono si te lo compraste también con más motivo qué opinas acerca del equipo querés sumar algo más que me olvidé de hablar o querés comentar algo más a la comunidad acerca de tu experiencia con teléfonos de Nokia déjalo abajo en los comentarios mientras tanto yo me voy despidiendo espero que te haya gustado servido e informado bien nos vemos la próxima chau chau Gracias por ver el video.